Según detalle el encargado provincial del Instituto de Estabilización de Precios, Felipe Troncoso, hoy recibieron 1.500 sacos de arroz de 25 libras, donde cada libra tiene un valor de 20 pesos. Troncoso solicitó nueva vez a la población peraviana, que continúen asistiendo a los mercados de Inespre, los que brindan servicios cada miércoles y sábado. Recalca el Ejecutivo que cada vez llegan más cantidades de productos, manteniendo sus precios y algunos disminuyéndolo, con el objetivo de que cada sector de la sociedad, especialmente la masa más desposeída,